La FUPOCH declaró enemigo al gobernador Damián Condori por revocar la personalidad jurídica de la organización campesina y anunciaron una marcha de protesta para el 20 de junio. Después de un largo análisis político orgánico, hemos declarado como enemigos de nuestra federación, tanto como centrales provinciales. Están muy enojados, donde hemos recibido varios apoyos de diferentes organizaciones. Esta decisión que ha tomado el gobernador, nuevamente nos está bonificando. Eso es lo bueno que tenemos para nosotros. Es el apoyo moral de diferentes organizaciones de áreas urbanas, de áreas rurales, organizaciones funcionales. Bueno, nosotros estamos preparando para el 20 de junio una gran marcha para defender nuestros derechos como pueblo indígena, por ejemplo, el campesino. Ante el anuncio de movilizaciones de la FUPOCH por su personería jurídica, Desde la gobernación recomendaron cumplir con requisitos y reencaminar el trámite en plazos establecidos según ley. En uno de los articulados, no solo que reconoce que es parte de la FUPOCH del instrumento de Más y PSP, sino define responsabilidades y roles respecto a este tema de dependencia. Comprenderán ustedes lo que ha hecho el gobernador, es revisar la argumentación, hacer el análisis jurídico y emitir la resolución de revocatoria en aplicación de esta norma. El proceso sigue, ha sido notificado ya oficialmente la FUPOCH con esta resolución. Tiene el tiempo perentorio para representarlo, si así ellos consideren. Si no fuese así, va a ratificar otra vez la revocatoria de la gobernación.